Seguro que no No, no, y de que me este cabrón El ritmo no traga Cuando yo te diga paso Bueno, págalo Oye, te lo estás mamando Y eso no es un dicho si el pásalo Yo no es maravilloso Perseguido por el vidioso No es ser las lobosas del talento que yo gozo Mi flow evoluciona sin reposo Ya mismo tu canción sobrepasó el valor de un pozo Ey, no te equivoques conmigo Yo soy aquel que hace que pase de moda por ti Yo soy aquel que te puede humillar Concarlo tranquilo sin tener que dictar Yo soy una divina creación Nueva estrella diferente al mundo Tú lo dijiste, yo estoy en el cielo Si en un gorila te hace falta pa' probarme el vuelo Yo normalmente le cabrón el ritmo Y trágalo Cuando yo te diga paso Bueno, págalo Oye, te lo estás mamando Y eso no es un dicho si el pásalo Al cambio tú lo necesitas Seguro que no Ellos concorren algo Seguro que no Oye, eso es necesario Seguro que no Puerto Rico, háblame claro No Me quiso en la maravilla Tome los paseos que a mí la real De los novatos soy la pesadilla Al cambio No va a tomar que brillado En la sangre nueva el más valioso probado Sé que tú quieres a mí verme morir Y la sangre sacarme y tirada si tú puedes Muchas personas se molestan por ahí La realidad es que le damos por donde me duele Sé que tú quieres a mí verme morir Y la sangre sacarme y tirada si tú puedes Muchas personas se molestan por ahí La realidad es que le damos por donde me duele El hombre masoquista lo se quita por más que tú lo partes Lo mismo que me falta es ponerte un sellito y el de ¡Vendrártelo por hoy! Ey, tranquilo chico De cuando a que a los moridas vives en Puerto Rico Que soy mejor que tú Me suena lógico, yo estaré en el cielo pero tienes el lógic ¿Qué vas a hacer si yo paso un centímetro? Yo estoy muy acostumbrado y estamos perímetro Después de esto te voy a aprechar A nombre mío no te va a rankear A nombre mío no te va a rankear A nombre mío no te va a rankear Al cambio tú lo necesitas Seguro que no Ellos componen algo Seguro que no Oye, eso es necesario Seguro que no Puerto Rico, háblame claro No, no Y me entremece el cabrón El ritmo, trágalo Cuando yo te diga paso Pero págalo Oye Te lo estás mamando Y eso no es un bicho Así que pasa Lo más digo El listo tengo un peinereñapa Si el nene te atrapa Te vuela la capa Llegó el maravilloso con capa ¿Sabes pa' qué franco? Pa' sacarte la caca Y dale mangueta Que la gente se interesa Porque tú tienes el debo a dieta Acepta que tenías una meta Firmarte y pusiste auto pa' que te robesca La carrería se te sale por los poros Te escucho bien mal Sonando mejor Yo lo sabía Que corren por insetería Se explican conclusiones ajenas Y no pagan regalías Dime, Franco Yo como fanático lo mire como quiera Usted sabe Y eso es a fuego, de verdad Y yo estoy dispuesto a trabajar como usted quiera No, no, por eso no, tranquilo No, no, por eso no Viste, porque a fuego Esto es Ey, eso Ey, eso Ya lo prestado ¿Sabes que yo lo quiero? Tú lo quieras No, no, no Esas baterías, papá Yo te quiero Ey, tú mismo lo dijiste Tú me quieres Tranquilo Que nosotros somos los reyes de la galaxia DJ Urba y Monserrate Los Jedi comen su ¿Sabes lo que te digo? Real Ey, te estás choteando tú mismo Y que te escuche Puerto Rico con tu propia voz Cancúe cabrón Te quiero Al cambio el culo necesita Seguro que no Ellos componen algo Seguro que no Oye, eso es necesario Seguro que no Puerto Rico, háblame claro No, no Y directamente le cabrón El ritmo Trágalo Cuando yo te diga Paso Bueno, págalo Oye Te lo estás mamando Y eso no es un bicho Así que pásalo Ey, yo Baby Rek ¿Por qué? Si tu compañía es de hombres ¿Por qué lloran? Nosotros somos unos bebés Que gustamos, papi Oriéntate Definitivamente el nuevo movimiento La factoría del flow Full Rek Baby Rek A.O.G No se equivoquen estos cabrones, ¿verdad? A mí me confrontaron Pero yo como un hombre me paré Ey, y soy un bebé Pero no lloré No se equivoque Tu jefe sí Tú sí Todos tuyos lloran, cabrón Oye Esa es lo que te estoy diciendo De cuando acá Uno se preocupa por el bienestar de sus enemigos Por mí que los míos se mueran Que usted pueda pedir cacao ¿Sabes lo que te digo? De cuando acá los enemigos Verán por la seguridad de ellos, cabrón ¿Cómo tú vas a ver por mi seguridad? Je, eres loco Verá tú por la tuya No salgas de tu casa Baja tú pa' la mía Tú sabes dónde yo vivo ¡Brrrre!